El número se llama y nos dice 900, 900, salido del horno para la banda que nos acompaña Vamos a comenzar, Sabrosi, vamos a dedicarlo con cariño A la banda que está rumiando con el nuevo mix Para la chiquita Cumbiamera en la traviesa Llevé, Chuponcito Angelitos de la noche La hermosa Vianney Para el Duxi René de sabor Marilloli nos acompaña Samón, el Javi, chiquita Marci Llévatela, Sabrosi, hoy Pelotero, la mola Aquí iniciamos Sabroso La organización San Junto de Puebla Mi carnal, el Chivo y Samón El famoso Gano 82 Producciones, el Moke Producciones, el Moke y Samón Angelitos Y las hermanas Flores nos acompaña Como dice Aquí iniciamos Los Gatos Unidos de los Ángeles Negros Caminos, Kirchner, Roger, Tanchi del Samor Y los Traviesos Y chamanas le mandamos un saludo Edgar Lamonto, Mamalona Y Giles de Pagoyuca Siempre con Memo Binks Y toda la banda Que separe la bola Aquí iniciamos para Christian y Samor Montse Y el sonido pirata El famoso pirata Hoy 아무�elos separe la bola El Puebla El could to the El enjoying Huesos Ilíge puesos y la banda Cacán los de Pengue Son presentes Hay que estar con mucho cariño Para gridones locos del Samor Y el famoso pirata Jorge Compared El chivo Sonrisas Bigad Y el peido Un cuidado Richard con el En principios Con el lobby Aquí me gusta Dice Acá ¡Suscríbete! 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 ¡Sabroso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!